porque están salivando arriba en el switch. Miren este video, cuando la mamá, el papá, la abuelita, la tía, la hermana y la amiga acompañan a elegir el vestido de graduación. Sí pues, porque estamos en plena época de graduaciones, también de matrimonios, de tanto evento y miren quién llegó a nuestro estudio, nuestro amigo, Nelson Beltrán, el colombiano. He vuelto a casa. ¿Quién se lleva? ¿Quién no? ¿Cómo estás, Cita Pri? Qué buena vida, no puedo ver vergüenza, hombre. Pasándolo fantástico. Ahí viene hasta con el delantal. No, pues es que estamos de fiesta, estamos de fiesta. ¿Cómo está la fiesta? Oye, tú estás estupenda, ese cinturón me encanta. Me gustan los cinturones con el ánimo. Sí, sí suman. Sí, suman. No le tenga miedo, señor, en su casa, los cinturones siempre moldean, estilizan y hace que uno se vea más largo. Así que eso siempre suma. Muchas gracias. Primero te voy a preguntar por lo que se lleva. El color. Pero te voy a preguntar por un color para que tú digas, tú nunca, nunca uses este color porque no está de moda. Ok. ¿Cuál es el que no tengo que elegir o el que sí tengo que elegir? Estás en un momento donde tú reflejas alegría. Entonces los colores también haces que tú te sientas espléndido, que en las fotografías tú te veas más feliz y esos colores te marchitan. Te quiero preguntar por el color coral. Amo. Porque todos los tonos fríos, eso es fantástico. Señora, amigo y amiga en su casa, tenemos tres tonalidades. Los tonos fríos rejuvenecen. Los tonos cálidos incitan a la pasión, el rojo, el coral, a la sabrosura. Y los amarillos nos apaciguan. Por eso cuando uno va a misa y ve gente vestida de beige, uno dice, ¿qué paz tiene esa persona? ¿Qué tranquila se ve? Pero uno en la fiesta no necesita tranquilidad. Uno necesita... No, poxa. ...llejuecerse. Y así llegamos prendidos. Pero por supuesto. Y uno refleja. Oye, qué lindo ese color. Mire esa belleza, lo sutil. Porque además, cita Priscila, lo que viene de moda nuevamente es la feminidad. Pasamos de mostrar pierna, mostrar escote, mostrar transparencias, que ya nos habíamos pasado ocho pueblos de sexualidad, a ser recatados, a volver a ser femininas. Hay un color que a mí, de verdad, no me gusta. ¿No te gusta? ¿Cuál? Yo puedo estar equivocado, señora, señor. Yo soy... Mire, mire cómo me vi. Era broma. Ah, no, yo sí te creo. No te ríes, era broma. No, yo sí. Yo con la verdad no discuto. Yo dije, ya, bueno. Verde musgo, verde botella, verde, qué sé yo. No te gusta. No. Lo que pasa es que son colores muy de invierno. Son colores que además, esta textura de terciopelo, hace que primero te ponga años. Estos más son color y textura para una madrina. En el invierno. Ya. Los colores de primavera y de verano, por lo general, son texturas más suaves, son texturas más nobles. Por eso se utiliza más encendido. Y un pez de limón como ese. Mira, por ejemplo, esa fotografía que estamos viendo. Hasta acá atrás. Miren esa mujer. Miren la diferencia. Y le pusiéramos... Ese verde sí. Hagamos el ejemplo de poner ese vestido encima del rostro. ¿Se podrá, señor director? Para que vean cómo se marchita, cómo se apacigua. Sí. Miren un color con más viveza porque ese verde tiene pigmentos azules. El rostro repe. Él alcanza. Miren que con el otro color la baja porque tiene más amarillo. El otro tiene más azul. Entonces te rejuvenece. Pones ese de radiante. Y miren la tela. La tela también hace que tú tengas movimiento. Esta tela rejuvenece. Si te pusieras terciopelo, te baja. Es más pesado. Sí, por supuesto. ¿Y el terciopelo es más opaco? Hay opaco y hay claro. Por ejemplo, cuando los hombres nos ponemos chaqueta para las fiestas, es de terciopelo. Entonces nos da cierta seriedad. También nos puede envejecer. Entonces hay que tener... Si usted quiere lucir fresca, jovial, recurra a las sedas, a las telas que tenga movimiento y a colores que den luz. Y eso uno automáticamente te vuelve más chispeante. Y tú sabes que hay un color que yo le tenía miedo. ¿Cuál? Y pensé que me podía opacar. Pero fue todo lo contrario. Siento que el color... Bueno, vamos a empezar a cachimorrear aquí. Vamos a empezar a... Mira. ¡Ella la florecida! Mira, mira, mira. Este color, cuando yo lo vi colgado... ¿Para ti es malva o es gris? Que fome. Es que era como entre ese y ese de allá. Más malva. Es malva. Malva. El malva es un color que viene de la tonalidad fría. Este es que nosotros le decimos lila. Claro, sí es un lilacio. Pero recuerde usted, amigo y amiga en su casa, todo lo que venga del azul rejuvenece. Lila, rosa, lavanda, gris, siempre su función es rejuvenecer. Ay, es que está súper de moda. Y sobre todo para ustedes las trigueñas. A las trigueñas hace que la piel se destaque, que se destaquen sus facciones, las que tengan... Juvenil. O es juvenil. Refresca. Ya, entonces, quien todavía no decide cómo es o qué color es el vestido de graduación, esta es una gran alternativa. Esto es un buen asesoramiento porque primero te saca de dudas y no le tenga miedo a los vestidos manga larga, que vienen en todo su esplendor. Sí. Llegamos a un momento en que los vestidos eran unos mini vestidos. Sí, sí. Y llegamos nuevamente a los vestidos largos porque volvió la femineidad. También es bonito los vestidos estampados, José Luis. Es muy pequeño. Porque vuelve a ser femenino porque están en una etapa donde todavía tienes 15, 16, 17, 18. Va a haber otro tiempo, otra edad donde tú puedes lucir más exuberante. Ya antes las marías quedaban muy encaramadas y había un escote en B. Sí. Ahora los escotes son cuadrados. Ah. Volvió ahora el recatado femenino. Todo eso es elegante. Es elegante. Eso te iba a preguntar porque una cosa es el color. Una cosa es el color y la textura. Y la textura, pero otra cosa es el diseño. El diseño. La forma del vestido. Porque me imagino que también eso marca tendencia. Por supuesto. ¿Qué se lleva hoy día? Que los vestidos... Menos. El más corto tiene que ser como a cuatro o cinco dedos de la rodilla y atrás largo. ¿Cómo? Para que tenga... Corto y largo atrás. Ya pero... Pero en seda. Y que tenga forro para que no tenga transparencia y no pase bochornos. Dejémoslo bien claro. A ver. Lo que no se usa. Lo que está out. Las aberturas. Los vestidos. Llegamos a un momento en que llegaba casi a la ingles. O sea, demasiado... ¿Eso no se usa? Es que lo que pasa es que la tela de ese vestido hace que con el movimiento se cierre. Cuando la tela es en seda y le haces esa abertura, no vas a poder cerrarla con nada. Y vas a empezar la incomodidad de estarte tapando, buscando con qué no pasar bochornos. Entonces, dependiendo de la textura, si es rígido, vale la pena. Si es una textura muy noble o muy floppy, vas a pasar vergüenza. ¿Y ese? ¿Cómo es ese? Eso es mucho. Ahí hay mucho escote, hay transparencia en los costados y hay una abertura. A pesar de que eso es de tul. Y el tul es pesado y en muchas capas de tul es un exceso. El vestido que está al lado de coral es pesado. Y el cruzado de la pierna da más abajo de la cadera. Entonces, no se va a abrir sino hasta ahí. Ya, pero esos tres que veíamos... Eso es muy femenino y muy importante. Ya, los tres que veíamos, al menos, también podemos rescatar el color. El color es un acierto. El lila y el, este, ¿cómo se llaman? Malva. El mal, allá tenemos un rosado. Al medio tenemos un gris con piedrería, ¿cierto? Y al lado tenemos un coral. ¿Ya se usa la piedrería? Ya está en retirada para las graduaciones. Llegó un momento en que quedó como muy árabe la cosa. Muy turco, muy oriente medio. Mucho brillo. Mucho brillo. Mucho brillo, mucho. Ya pasamos de la chaya a lo discreto, a lo femenino, a lo elegante. No porque tenga mucho brillo no es elegante, pero era un exceso. Llegamos a un exceso de transparencias. Entonces, ¿qué pasaba? Que el bordador en las partes más importantes aplicaba más bordado. En la parte de acá y en la parte de acá. Y entonces todas terminaron uniformadas. Y ahora volvió a la femenidad. Ya, te quiero preguntar por el escote. Lo que se lleva. ¿Quién se usa? Lo más... En todas las revistas una sola manga es lo más femenino que está llegando. Néstor, tú dijiste una cosa. Lo que menos se usa. Hoy día ya esto de levantar demasiado... Demasiado. No se usa. No se usa. No se usa. Primero porque, José, los modistas y los talleres utilizan una pinza y una barba en la parte de abajo. Y eso hacía que las marías estuvieran siempre muy expuestas. Entonces se veía poco grotesco, poco femenino. ¿Cómo ese vestido azul? Eso es mucho. Porque ese vestido sería hermoso si fuera un cuello bandeja. Hermoso. Si ve, ese vestido lo podríamos mejorar volviéndolo más elegante. Sí. En vez de ponerlo al cuello, lo ponemos a los lados. Claro. Engrosamos un poco la manga de un dedito, dos deditos y ese vestido sube de precio automáticamente. Así como lo hablara. Igual lo cerraría un poquito. Lo cerraría un poquito. Es que es mucho. Ya ese... Eso ya está retirada. Recordemos que la moda va llegando, vuelve, pero volvió lo femenino. No lo grotesco. ¿Y ese azul te gusta? El azul rey siempre va a rejuvenecer porque la tela le ayuda. Si fuera en un chantún, quedaría pesado. Como es seda, le da movimiento. Pero siempre y cuando el zapato fuese plateado. Ah, mira. Porque tiene demasiada electricidad ese color. ¿Me entiendes? Ese vestido es muy eléctrico. Queremos ver el zapato. Y otra recomendación para las niñas graduandos. Por favor, no se vayan a aplicar o a mandar a poner extensiones de pestañas que queden como arañas. ¿Está muy de moda usar pestañas postizas? Sí. Pero no el cobiño. No la mala calidad de pestañas. No esas pestañas plásticas. Son pestañas que no queden como arañas. Que usted sienta que le están echando aire. Que sea sutil. Ok. Porque en el fondo cuando les tomen la foto van a quedar teatral y van a verse de más edad. Ah, toda la razón. La pestaña postiza muy grande te aumenta la edad. Porque te hace ver más exuberante, más sensualota, mucho. Entonces, si tú tienes 17 años, 18 años, disfruta tu jovialidad, la belleza de tu edad. Entonces, si le pones muchas o si le hacen muchas correcciones con cosas muy brillantes y la boca muy fuerte, te vas a ver mayor. La gracia es que cuando tenga 25, lánzate a los vampiros. Pero ahora que tienes 17, luce esa belleza. Quizás los brillitos, cosas así. Todo sutil. Eso. Y tampoco que se peinen disfrazadas. Porque a veces las peinan demasiado con extensiones muy largas o extensiones muy rubias. Menos es más. Menos es más. Así que tienen que aprovechar esa belleza de los 17. Ya, me gusta. Tengo otra pregunta. ¿Cuál? Cita, Pri. Oye, que yo tuve que buscar vestido de graduación también este año para... Ah, cierto. Primer vestido largo, pero ya lo logré. Ya, prueba superada. Ya, ok. Los cuartos medios, básicamente en esta época. Las transparencias. ¿Qué dirías tú? Las transparencias a menos de que sean nude. ¿Y sea qué? En color nude. Ah, ya. Que como un beige. ¿Eso? Como un palo de rosa. Lo que pasa es que eso es más nocturno. Eso es más para una fiesta, en un salón. Pero por lo general las graduaciones empiezan desde las 4 o 5 de la tarde y tienen dos climas. Porque llegan a las 5 al colegio y salen a las 2 de la mañana o 3 de la mañana. A las 2 de la mañana con una transparencia es bonito. Pero a las 5 de la tarde con transparencias es un exceso. Entonces tienen que tener cuidado de que no se vayan tan folclóricas, porque en el fondo son dos tipos de clima. Oye, ¿y ese que está ahí, te tinca? Es que se nota la parte del sostén y el calzón. Y eso no es bonito. Tiene que tener la sutileza. Cuando la transparencia o los vestidos muestran tu ropa interior, le hace falta otro forro. Porque no se debe notar, porque ya no hay nada que mostrar. Mostraste todo, muestras hasta el ombligo. Entonces tiene que haber un poco de recato. Sí es bonita la moda, pero hay que ponerle un forro. Mira ese. Imagínalo en otro color también. Es que parece un corsé, un baby doll. Hay que tener cuidado con las transparencias. Mira lo que yo te explicaba, José Luis, de las barras. Y la varilla que tiene aquí. Y el encaje. Eso es más un corsé. Entonces ya el mensaje se mueve para otro lado. Eso es otro mensaje no verbal, más erótico. Demasiado sugerente. Mucho. Tenemos que volver un paso antes, un paso antes. A lo delicado, femenino y de buen gusto. Tomemos contacto con la Delfina Gómez. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Delfina? Hola, Delfina. Hoy rodeada de vestidos. Ay, me encantan esas tiendas. ¿Cómo están? Sí, claro que sí. Nosotros llegamos a Patronato porque, miren, estamos en el local Suerte de Luna 409. Por favor, miren la cantidad de vestidos y de colores que hay acá. Yo recién estaba escuchando al colombiano y decía, para los gustos, los colores, ¿no? Las distintas personas pueden preferir distintos estilos. Y por eso, en este local tenemos de todo. Por ejemplo, acá tenemos tela de terciopelo. Ah, claro. Y por el otro lado tiene el reverso también. Ya. Brillitos, como decían recién también. Distintos colores, ¿no, Pri? Sí, Delfina, ¿sabes qué me gustaría saber? Si ahí en la tienda habrá alguna clienta con dudas. Ah. Porque podemos hacer una asesoría. Asesoría gratis. Online gratis. Ok, me parece. Y con el colombiano. Pero mira, te dejo esa misión. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. Todo el mundo preocupado a las fiestas de grabación. Bueno, a las de matrimonio y otro tipo de fiestas. Y estamos viendo cuáles son las tendencias. Y las no tendencias respecto de los vestidos y colores. No lo haga usted. No lo haga usted. Usted no lo haga. Por eso es importante esta asesoría. Porque yo sé que es un tremendo dolor de cabeza para estas niñitas que primera vez usan vestido largo. No saben qué color, qué forma, qué se lleva. ¿Qué se lleva? Los colores. Partamos. Fuchsia es el rey. El dorado. El nude. El lila. El lavanda. El verde esmeralda. Y el plateado. Son. Son los reyes. Cumples. Lo vas a pasar bien porque elevan cualquier color de piel. Ya. Eso es fundamental. ¿Qué? Diseño. Formas. El diseño trata de no abusar. O marcas el escote. Ya no se está usando cuello B. Tiene que ser más cuadrado. Si vas a mostrar la pierna. No debe ser tan arriba. Bájalo un poco más. Si puedes utilizar para arriba alguna transparencia, para abajo debe ser sólido. Y espérate, ¿y cortes asimétricos se usan? Sí. Porque eso estaba súper de moda el año pasado. Es que lo que pasa es que mostramos demasiado. Ya. Este año la moda fue mucho más femenina. Entonces había como bocados. Sí. Bocados de espalda. La espalda, las piernas, adelante, el escote. Ahora no es necesario. Fue un exceso. No es necesario. Elige una. Y también utiliza un zapato que sea cómodo. Como la verdad no se ven, por lo general no se ven, utiliza los zapatos que más te gusten. Incluso hasta zapatillas. Porque la lleva. ¿Zapatillas? La zapatilla en los vestidos de fiesta es un gran hit. ¡Mira! Y de comodidad. Y puedes carretear toda la noche. Mira, a lo mejor puedes ser parte de lo que nos estás preguntando a través del WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Y hay gente que nos está preguntando. Dice, hola, este es el vestido para la gala de mi hija. Ella es muy tímida. Le queda bien ese color. Y modelo de vestido. A ver. Mando foto. Ah, mira. Es delicado, es femenino y va muy acorde con la personalidad de alguien tímido. Porque imagínense una persona tímida con un vestido rojo. El rojo la hubiera chunchado. La hubiera vuelto, la inseguriza. En cambio, un color pastel la hace ver más delicada, más femenina, más floppy y va a fluir. Miren el acierto de esta señora. La felicito, querida amiga. ¿Y qué te parece el accesorio? La cartera. La cartera yo la encuentro un poco grande. Y me da la sensación que es un material como de yute. ¿Y qué te gusta más? Los sobres. Porque en el fondo es para llevar el labial y llevar el celular. La selfie y el brillito de labio. Nada más. Con eso sobrevivimos. Sí, total, lo demás. Ya tenemos otro WhatsApp. A ver, que nos siga mandando WhatsApp. Atención, porque esto es una asesoría online. En directo. Dice, hola, mi hija todavía no elige si usar zapatos o chalas. ¿Qué color le conviene? A ver, tiene fotos también. A ver. Ahí está. Es color malva. Mira qué bonito el color. Sí, es un color bien interesante. Y lo mejor de todo es el diseño que tiene a la altura del vientre. Porque como es cruzado, hace que se hunda y camufla. Eso es un acierto, querida amiga. Y lo otro, que yo creo que porque el material se ve brillante, porque debe ser un satín de seda, las chalitas le quedarían más cómodas. Y que los pies estén hechos con la francesa. Ya, entonces una chalita plateada. Unas chalitas plateadas con un par de tiritas. Y funcionaría perfecto siempre y cuando la uña sea también francesa. Lindo. No, femenino. Y ojalá unas perlitas arriba y chao. Y a carretear. No, mucho accesorio muy rimbombante arriba. No, ya eso viene obsoleto. Ya. Este año viene lo femenino. Lo femenino. Oye, qué buen acierto ese vestido. Sí. Me encantó. Bonito, elegante. Hay otro WhatsApp. Miren. Hola, quiero comprar a mi hija un vestido para su gala. Es tipo corsé arriba. Se usa así. ¿Qué dices, colombiano? Ese no es, po. No, ese no es. Ah, ese es. Es como corsé, se le ve. Es que las varillas. Recuerda siempre que las varillas nos van a dar una directriz si es tipo corsé o no. Amigo y amiga, siempre que hayan varillas y hayan la barra de arriba para sostener las mañas, es corsé. Oye, ese es bien atípico. Lo cuento es Chori. Lo cuento bonito. Sí, lo que pasa es que yo creo que yo cerraría un poco más la pierna. Ah, ya. La abertura la cerraría un poco más. ¿Hasta donde llega el dedo, por ejemplo? Exacto. Y otra cosa que tiene de peligroso ese vestido es que la tirita es demasiado delgada. Ah, mira. Entonces debiese ser una tira un poco más gruesa o cruzada. Para no sufrir accidentes. Para no sufrir accidentes ni percances, porque en el fondo tienes que utilizar una cinta de doble contacto para que no pase bochornos. Eso siempre. Porque no tiene mucha seguridad. Siempre necesaria. Cinta de doble contacto, señora. Arriba y abajo y los laditos. Yo quiero volver con Delfina Gómez. Porque estamos en una tienda de vestidos y han llegado, me imagino, pero con todas las ideas revueltas ahí. Pues Delfina, ¿encontraste a alguien a quien podamos ayudar? Oye, es que escuchándolo me acordé cuando yo fui a la fiesta de graduación y eran dos meses de anticipación para prepararse, para buscar el vestido que a uno le quede cómodo. Entonces estaba escuchando y por ejemplo, tenemos acá vestidos con el escote más alto, como decía colombiano, elegantes, que nos dejan estilizadas también. Y acá vinieron las niñas con anticipación. Las jóvenes santos, si me acompañas. A ver. Porque acá las chicas ya están preparadas, ya están probándose los vestidos de fiesta de graduación. ¿Cómo estás, Antonia? Bien. Bien. Cuéntanos, ¿por qué le hiciste este vestido? Te lo estuviste probando hace un rato ya. ¿Qué es lo que te gusta? Lo que más me gusta es la abertura de la tienda. Era lo que buscaba y el tipo... La abertura de la tienda. A ver, date la vuelta, para que podamos ver el vestido. Eso. Color fucsia también, bastante de moda. Sí, bastante de moda. Todas mis amigas buscaban abertura, fucsia y corcel. Acá también tenemos otras chiquillas también que se están probando. Oye, Delfina. Colombiano, ¿qué dices de estos vestidos acá que se están probando? Vamos por la primera. Ya que el gusto y la preferencia de ella era la abertura, lo logró. El color es un acierto. Yo creo que debe tener cuidado porque ese vestido exige que el taco sea delgado, no que sea tacón grueso. A ver, vamos delgado. Porque puede ser que la haga ver bajita. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si el taco es demasiado grueso... Mira. Está bien. Ah, está perfecto. Y además es alto porque esos son como 10 centímetros. Sí. Y tiene terraplén. Ese color de zapato combina con todo. Combina con todo. Ya, pero muy bien. Muy bien. Y el esmalte y la uña, rosadito. Ya. Y la otra niña tiene un color también bien especial. Como un gris perlado, como... Ayúdame, Delfina. ¿Qué color será? Ahí se ve mejor. Sí, mira. Estoy como un nude. Estamos con Elena. Ella eligió un vestido más de princesa, me decía. Porque, claro, cada una tiene su gusto y como se siente más cómoda, ¿no? Elena, cortito, ¿cómo te gusta este vestido? Lo elegiste, ¿por qué? Me gusta mucho el color porque no es como los típicos colores que se ocupan, que son rojo, negro, azul, blanco. Ya. Y el color es muy lindo, el brillo tiene mucho. Y ya se siente cómoda. 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 Zapatos, bichalitas, carteras también. Esta que es donde cae el labial y el celular que dice colombiano. Se trata de zapatos de fiesta cómodo y full tendencia para la confianza, elegancia y la fuerza. Para ver esto y otros modelos te invitamos a visitar Weide. Weide, realmente espectacular. Estas sus tiendas están ubicadas en Estado 102, también disponibles en Mall Espacio Urbano y las principales ciudades del país. Y ojo porque también están en Instagram, arrobaweideoficial y arrobaweide.granavenida. Ya lo sabe, ahí está en pantalla. Espero que ustedes saquen una foto y tomen estos datos. Muy bien. Súper, súper lindos. Gracias, Colombia.